¡Público en pie! ¡Qué bien lo han hecho, señoras y señores! Los alumnos del Colegio de Punta Llana, en compañía de la Banda Municipal de Música de Punta Llana. No puede ser un lugar mejor que celebrar el 35º aniversario del Colegio de Educación Infantil y Primario de Punta Llana. Fíjense cómo está todo esto, cómo están todos emocionados. ¡Público en pie! Fíjense cómo está todo esto, cómo están todos emocionados. ¡Hógibes en pie! ¡Habyt en pie! ¡Habyt en pie! ¡Habyt en pie! ¡Habyt en pie! ¡Gracias! ¡Gracias! Es evidente que un cumpleaños sin tarta es como un jardín sin flores, por lo tanto invitamos a partir esta tarta a los tres directores que ha tenido el centro, don Leonardo Fajardo, don Artemio Abreu y don José Luis Ortega. Gracias por estar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias a los tres! ¡Gracias Leonardo! ¡Gracias a todos! ¡Gracias José Luis! ¡Gracias!